Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. El día 9 de noviembre es el Día Mundial de la Adopción, y quiero invitarte a participar en el foro que vamos a tener sobre este tema en el canal de YouTube de Duelo Respetado. La cita es a las 8 de la noche, hora del Centro de México, y contaremos con la participación de familias y expertos que nos hablarán sobre los mitos y las realidades que hay en torno a la adopción. Me encantará que puedas acompañarnos. Pasa la voz. La noche oscura del alma, el proceso de duelo, ya lo hemos hablado que es un camino muy personal, es único y que está también determinado por las herramientas de vida que tenemos, es decir, duelos anteriores que quizá venimos cargando, que no hemos interiorizado, que no hemos resuelto, y que también van a determinar el cómo vamos transitando nuestro día a día. Si de pronto sientes que no avanzas en tu proceso, si de pronto consideras que te cuesta incluso identificar cómo te percibes, cómo te sientes, cómo estás experimentando este camino, quiero invitarte a participar en el grupo del Taller Tanatológico Mapa de Viaje. Es la segunda edición en que estaré acompañando en este maravilloso taller. Son ocho sesiones en las cuales vamos trabajando con herramientas, con información y con ejercicios para que puedas ir avanzando en tu proceso de duelo. Si te gustaría participar, me puedes enviar un correo, leorgina.com, o puedes enviarme a través de mis redes sociales, duelo-respetado-podcast, un mensaje y con muchísimo gusto te hago llegar la información. Es un taller diseñado para pocas personas, el cupo es limitado, yo te invito a que no te quedes fuera y que te des la oportunidad de llevar tu camino de esta noche oscura del alma a un siguiente nivel. Me encantará que me acompañes en esta segunda edición. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Takahashi. ¿Sí lo dije bien, doctor? Correctísimo. Ya saben que tengo ahí mi lengua se traba. Él es especialista en cirugía oral y maxilofacial, excelente por cierto. Tiene un fellow en disfunción temporal mandibular y cuenta con una maestría en cirugía ortognática. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Perfecto, muchas gracias. Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Honrado de estar aquí contigo. Bueno, de verdad que para mí es todo un honor. De pronto se cuestionarán, bueno, pero ¿por qué un médico maxilofacial tiene el geo de invitado en un podcast de duelo? Y parte de lo que hemos platicado actualmente, bueno, pues el doctor es mi médico, y parte de lo que platicamos es que no se habla de estos temas previo al embarazo, durante el embarazo, y son cuestiones que es bien importante dentro de esta salud integral en la búsqueda de un embarazo, durante el embarazo y después del embarazo, e incluso y fomentando esto en nuestros hijos, que hablemos de esto. Y a mí me gustaría comenzar con esta pregunta. ¿Qué pasa con la salud bucodental durante el embarazo? ¿Y por qué consideras que no se le da importancia por parte del personal médico este tema? Yo les platicaba, hablábamos tras bambalinas, y yo les decía, a mí en mis cinco embarazos jamás me dijeron, ve un chequeo, a ver qué tal tu boca, a ver qué tal tu encía, tus dientes, oye, traes una muela que hasta que tú hiciste la cirugía me di cuenta que era realmente una bomba de tiempo. ¿Qué pasa con esto en el embarazo, en el tema de fertilidad? Claro, bueno, creo que primero que nada es un tema muy interesante, dado que la salud bucal, no nada más en el embarazo, sino en un día a día, en una persona de cualquier género y en cualquier etapa de la vida, generalmente se descuida mucho. El concepto de la salud bucal, desafortunadamente, está muy acuñado a estética, a lujo, a ver si lo puedo pagar o lo puedo obtener, y en realidad se pierde a veces el contexto que realmente la boca es un lugar que tiene que estar saludable. Entrando en tema, la salud bucodental durante el embarazo, durante la menopausia, durante la lactancia, es fundamental, ya que no solamente se trata de mantener los dientes limpios, sino de saber realmente biológicamente y microbiológicamente cuál puede ser el comportamiento de la boca con las hormonas durante los episodios de embarazo, lactancia también, como comento también en la menopausia, y de eso de tomar la decisión. Entonces digo, como contexto, sabemos bien que una mujer embarazada tiene tres veces más de posibilidad de tener enfermedad periodontal y de caries. Esto puede suceder clásicamente, ¿por qué? Porque la salud bucal previo al embarazo no era perfecta. Hay estudios que hablan que cuando una persona tiene una salud dental y bucodental muy buena previo al embarazo, la posibilidad de que haya una complicación durante el embarazo, no. Pero si resulta que no ha sido el chequeo de limpieza rutinario cada seis meses, cada tres meses, como actualmente está ahora descrito, de acuerdo a la Asociación Dental Americana, pues bueno, va a ser propenso de que tengas alguna capa o superficie de sarro en las superficies dentales, y por ende, cuando hay una reacción inflamatoria de los tejidos, en este caso de las encías, se englobe este tejido, digamos, lleno de sarro, y que esas bacterias que están sobre de la superficie migran al torrente sanguíneo y finalmente causan algunos estragos, ¿no? Sabemos bien que una mujer durante un embarazo tiene una posibilidad más alta de desarrollar gingivitis o una enfermedad periodontal en su etapa más leve, ¿no? Cuando hay un problema muy básico. Lo clásico que vemos en una mujer embarazada es enrojecimiento en las encías en ocasiones, y bueno, y algunas veces puede estar aumentado o disminuido por el recambio hormonal. También sabemos, y los estudios que habla la National Health Association en Estados Unidos, que una de cuatro mujeres embarazadas tienen caries no tratadas. Y también se habla de que muchas veces cuando esto sucede, pues obviamente la educación, ya cuando tenemos al bebito y este empieza a crecer, pues sabemos bien que de tres niños, uno, es posible que tenga caries y que esa caries genere infecciones y que los obligue a faltar a clases. Entonces, es toda una cadenita, ¿no? Que tenemos que ir siguiendo nosotros. Espero haberte respondido un poquito la pregunta. Sí, claro. Es que estoy así, con la boca abierta, tal cual. Bueno, él siempre me tiene con la boca abierta, obviamente. Pero estoy con la boca abierta porque son cosas de las que no se hablan. De que no te imaginas el impacto que puede tener. Tú crees que con tu cepillo, que ya tienes más de un año con él y ya con eso ya fue suficiente. Y si se me olvidó, y bueno, pues ni modo, del hilo dental, muy pocas personas lo usan. Entonces, la cultura de cuidar nuestra salud de nuestra boca, de nuestros dientes, de encías, no existe. Realmente aquí, al menos en México, no es algo común. Y ahorita que te escuchaba con el tema de gingivitis, periodontitis, de pronto hay algunos comentarios, y no sé si tengan relación. Estoy intentando hacer cableado, pero te escuchaba. Y entonces estos comentarios van relacionados a que cuando se presentan estas condiciones de salud, es probable que pudiera presentarse un parto prematuro. ¿Puede haber esta relación y tiene que ver con esto que compartías? Sí, mira, existe. Precisamente hay un estudio muy interesante que habla de las consideraciones dentales en el embarazo y es una revisión crítica del desarrollo oral. Aquí de lo que se habla es, pues prácticamente, ¿cuál es el cambio hormonal? Tenemos que entender que, primero, la cavidad bucal, la cara, se va a acabar de formar y de desarrollar intrauterinamente, perdón, a más o menos entre la octava y la novena semana de gestación. Entonces estamos hablando que en el segundo trimestre del embarazo, la cara ya va a estar formada, con todos los tejidos especializados que debe de tener, ¿no? La boca, la cara y los órganos propiamente de la cara. El desarrollo, ahora sí, cognitivo y neurológico ocurre más adelante. Pero para hablar en términos más sencillos, en la séptima, novena semana es cuando la cara está completamente cerrada. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Este estudio que habla la revista de Human Reproduction, prácticamente lo que está hablando es de cómo es que la cavidad bucal de la hospedera, mejor dicho, que es la mamá, y el huésped, que es el producto, el bebito, este, va a poder tener una relación. Entonces, si, paréntesis, hay antecedentes y ya existe y está bien descrito, que hay un aumento de índice de infartos agudos al miocardio por bacteremias odontogénicas, obviamente, exactamente, entonces, obviamente, durante una mami que está en el embarazo, si no tiene una salud bucodental adecuada, esas bacterias igual van a poder entrar al torrente sanguíneo, y así como llegan al corazón, van a llegar también a la placenta, y van a poder llegar a tener esa complicación propia de una bacteremia del producto. Y, a final y a nivel, digamos, biológico, lo que se entiende es un cambio del pH. Entonces, al momento de que hay un cambio en el pH a nivel intrauterino, pues, se dan diferentes ambientes que pueden propiciar a que haya un parto prematuro, que haya una interrupción del embarazo, que pueda haber alguna problemática en cuanto al desarrollo propiamente de las estructuras, ¿no? Entonces, es difícil, pero es importante entender que el trayecto sanguíneo, cuando hay bacterias, se conecta fácilmente también con el producto. Claro, claro. Y todo esto, bueno, yo estoy sorprendida, la verdad es que me quedo, insisto, sigo muy sorprendida de que no se hable de esto y no se le dé la importancia. Acaba de publicar en semanas anteriores INEGI, los resultados de muerte fetal en México, y es lamentable que fuimos a la alza. No disminuyó, o sea, en pandemia tuvimos un porcentaje de 23 mil y tantos, y actualmente subió un 8.8%, ¿no? En el 2022, lo cual nos está hablando de que es importante tomar medidas preventivas y tomar acciones, y una de ellas, creo, que no se contempla y que ahorita que te escuchaba con el tema de infartos, con tema de todo este desbalance que se produce en el cuerpo, que como bien sabemos, bueno, el embarazo en general, pues sí nos produce un desbalance. No es una enfermedad, pero sí genera un desbalance en la mujer. Y entonces, claro que me hace mucho sentido que si no le damos la importancia, si no nos atendemos, pero si además el especialista no me dice, oye, vete a hacer tu chequeo, vete a hacer tu limpieza, es muy peligroso esa muela, que no se ha tratado, que quizá ya traes una infección, porque a veces esperamos a que ya pase el parto para atenderme, porque creemos que es mejor. Y precisamente en este artículo, en esta revista que compartías en Human Reproduction, hay un tema bien interesante, porque lamentablemente es otro asunto relacionado con la salud reproductiva que va a la alza. Y son los problemas para concebir. ¿Sí? Y entonces este artículo a mí se me hizo muy interesante porque decía que pudiera haber una relación entre la salud periodontal y la fertilidad femenina. Cuando tú vas a buscar un embarazo, te mandan a hacer muchísimos estudios, muchísimos, unos que son muy dolorosos para la mujer, bastante elevados los costos, muy especializados, pero en ningún lado te piden un estudio donde se vea cómo está tu salud dental. Tú, como experto y especialista en esta área, ¿qué puedes sugerir a quien está en este proceso de la búsqueda del embarazo, ya sea de manera natural o con apoyo, con reproducción asistida en una clínica, respecto a la atención que se debe tener en esta área? Claro, creo que esa es una pregunta muy buena y una propuesta sobre todo muy bien enfocada. La boca tiene que ser evaluada antes, durante, después y de manera permanente toda la vida. por ejemplo, hablando con gente de otra época o gente mayor que nosotros, que se creía que por cada embarazo iba yo a perder un diente. Esa es una creencia muy común y que todavía me ha tocado atender a personas o escuchar en conversaciones a personas que hablan de esto. Es que yo perdí un diente por cada embarazo y pues, por ejemplo, yo tengo 38 años, entonces, cuando platico con gente de la edad de mis abuelitos y escucho eso y de repente vemos que en ese entonces las familias eran grandes, a 8, a 10 hijos, etcétera. Ahora, como bien comentas, pues tenemos una crisis en donde la reproducción cada vez es más compleja y pues, bueno, entonces, se escuchaba en ese entonces de que se perdía un diente por cada embarazo y esto hablaba de qué, de que había una calidad bucalimala. Entonces, la sugerencia o la propuesta que yo podría hacer sería que los médicos, los ginecólogos específicamente como un check-up o una rutina o en el screening sugieran de manera obligatoria que exista una consulta odontológica previa, ¿sí? Porque aquí también viene el gran también tabú dentro del mundo de los dentistas, el miedo que a veces le tienen atender a una mujer embarazada. Eso es realmente todavía increíble que exista. Hay guías clínicas que hablan sobre cuál es el manejo específico en una mujer embarazada. Si uno, por ejemplo, ve el manejo de una urgencia médica facial o bucal, pues hay protocolos muy específicos, pero para un tratamiento de rutina normalmente no hay tanto problema. ¿Cuál es la sugerencia que se tiene que hacer? Dentista y ginecólogo tienen que hacer match, tiene que haber comunicación, tiene que existir una rutina de expediente clínico con notas de interconsulta porque aquí en México eso no existe. Entonces, yo, por ejemplo, recibo muchos pacientes de N personas y no me mandan nada. Entonces, yo confío plenamente en lo que el paciente me lo comunica. Entonces, es muy importante que exista ese team, ese equipo y saber, oye, viene la paciente, está en su séptima semana de embarazo, tiene este problema, necesito que por favor le hagas un curetaje supragingival, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mi sugerencia es ginecólogos que le pudieran revisar un poco la boca al paciente y si detectaran algo fuera del usual, enviar inmediatamente al odontólogo. Y número dos, que también como rutina se tuviera que ver al odontólogo, no nada más bajo propuesta del ginecólogo. Y aquí quienes nos están escuchando, pues quienes están ahorita en proceso de embarazo, buscando un embarazo, inclusive si ya están en periodo de lactancia, etcétera, perdón, busquen una atención con su dentista. La recomendación es una atención cada tres meses. Yo sigo en shock, ahorita hablabas de las interconsultas y creo que tiene mucho que ver con el mito que hay respecto al trabajo multidisciplinario con el equipo de dentistas. Es como, es que es el que se encarga de limpiar los dientes. Pero es mucho más profundo que eso, no se encargan de limpiar los dientes. No, no, es que es todo un escenario y bueno, para dar un poco de contexto, la primera anestesia general reportada fue para un procedimiento dental. El primer anestesiólogo fue un dentista. La primera especialidad médica existente en Massachusetts fue odontología. la odontología tiene un preámbulo de importancia en la medicina. El problema que tenemos hoy y digo, ahora sí, no, no espero agraviar a ningún radioescucha, pero pues a veces es el ego, ¿no? es que ellos fueron a la escuela dental y hicieron medicina. Pues efectivamente no hicimos medicina, llevamos tronco común, hicimos odontología y nos especializamos en la boca. Información que un médico no va a tener bajo ese concepto. Puede saber lo básico, pero nunca va a saber lo que sabe un odontólogo, ni viceversa. Entonces, es importante que primero que nada la rama médica pues entienda que tiene que englobar al equipo siempre al odontólogo y como bien dices, el odontólogo no nada más limpia la boca, se dedica y le encarga a la salud oral y para eso existen también un montón de especialidades. Por ejemplo, pues bueno, yo soy cirujano maxilofacial y hago pues diversas cosas, pero así mismo existen los periodoncistas, endodoncistas, protesistas, inclusive los patólogos bucales. Entonces, es importante entender que cada alteración que podamos tener en la boca tiene que ser evaluada por la persona correcta. Entonces, como mencionaba yo en un principio, lo que clásicamente vemos en una mujer embarazada como anomalías es aumentos gingivales, gingivitis, periodontitis, graves o avanzadas o leves, podemos ver procesos de caries, pero también podemos ver pues cambios en el tejido de revestimiento, que es la encía, el carrillo, que es digamos el cachetito por dentro, la lengua, el paladar, todo tiene que ser evaluado porque existen también los famosos tumores del embarazo, que es algo que se denomina el granuloma piógeno y este es un granuloma que ocurre comúnmente en una mujer embarazada porque hay un aumento de ciertas hormonas que propensan a la formación de ciertos crecimientos y en muchos casos por sí solos remiten. Entonces, por eso es muy importante inclusive que el odontólogo que no se escucha sepa preguntar en una buena historia clínica si la persona está embarazada o no. Bien. Entonces, pues bueno, es un mundo, ¿no? Claro. Qué importante, es que yo insisto, de verdad he tenido episodios donde me caen muchos veintes, pero hoy estoy en shock porque volteo y miro mi historia que tú conoces perfectamente y bueno, también a veces algunos colegas que hemos platicado pues no ayudan, ¿no? De pronto con estas historias que van contándose, ¿no? De vivencias difíciles en consulta con dentistas, pero creo que la responsabilidad del cuidado bucal sigue siendo personal y creo que me encantaría que si pudieran nuestros acompañantes del día de hoy quedarse con algo, creo que es bien importante que le des prioridad a tu salud bucal, especialmente si tienes mucho que no te das un chequeo y si estás con tema por nuestro enfoque, en tema de reproducción, en tema de la búsqueda del embarazo, con cuestiones de fertilidad, embarazos, que ya has pasado por alguna situación donde lamentablemente estás viviendo un duelo gestacional o perinatal, creo que es importante no esperar a que mi ginecólogo, mi especialista me canalice, sino también empezar a tomar estas medidas como parte de esta salud integral. De verdad me quedo fascinada con toda la información que nos diste, necesito aterrizarla porque es mucha y me parece de verdad increíble que no se hable de esto. Sí, la verdad es de que es un tema que debe de tomarse en consideración y quienes nos escuchan o nos están viendo, pues comenten solo al ginecólogo o buscan atención de su odontólogo, no van a perder absolutamente nada más que a lo mejor una limpieza adjunta. Así es, así es, y siempre recuerden que es muy importante que podamos prevenir, siempre la prevención es muchísimo mejor que ya una intervención con un tema ya mucho más difícil y complicado y que como vemos, un ataque al miocardio no es cualquier cosa, algo que pudiera haberse atendido en su momento puede traer secuelas que impacta a todo. Doctor, de verdad, muchísimas gracias por compartir, gracias por estar aquí. Es un placer de veras compartir contigo este tiempo, el poder incentivar un poco y recordar a la gente la importancia de revisarse en la cavidad bucal y bueno, la verdad, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias por toda esta información tan importante y en la descripción del episodio les dejaremos los datos de contacto del doctor y recuerden compartirnos en los comentarios en las redes sociales ¿qué les pareció este episodio? ¿qué tan seguido atiendes tu salud bucodental? Y si habías escuchado sobre este tema que está súper, súper interesante que seguramente más adelante vamos a ahondar y entraremos en otros temas que ya revisaremos con el doctor. Les agradezco muchísimo que nos acompañaran en este episodio. Doctor, un abrazo muy, muy grande, mil gracias. Muchas gracias por todo. Y gracias a ti que nos acompañas te mando un abrazo grande recuerda yo soy Georgina González especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como duelo respetado.